Muy buenas chavales, soy Rayo19 y bienvenidos al cuarto episodio de mitos en Pokémon Sol y Luna Mil gracias por el pedazo de apoyo que le estáis dando a esta serie Ya sabéis que cuanto más la apoyéis, más pronto tendréis nuevos episodios Que la verdad que estoy apuntando un montón de mitos super interesantes, la verdad, mil gracias Así que bueno, vamos a pasar con los mitos de hoy Recordad, 100 likes y próximo episodio aseguradísimo Así que bueno, los primeros mitos, ¿vale? Ya que voy a hacer unos mitos un tanto más cortos pero más rapiditos Que son más que nada curiosidades que me pedís Y es, ¿qué pasa si utilizas mandato Z? ¿Qué pasa si utilizas autodestrucción o explosión Z? ¿Y qué pasa si utilizas canto mortal Z, vale? Voy a intentar todos estos movimientos Z que muchos tenéis curiosidad de a ver qué pasa Pues ir utilizándolos, ¿vale? Ir haciendo, ir utilizándolos básicamente Voy a intentar coger los que yo no sepa o los que no se sepan por la comunidad Por ejemplo, también me habéis pedido un montón salpicadura Z O sea, no sabéis la de mensajes que me han llegado Que haga salpicadura Z con Magikarp Por favor, o sea, ya sabéis que sube 3 puntos el ataque No sé por qué tenéis esa ansia de pedirme que haga salpicadura Z con Magikarp Pero bueno, también me habéis pedido que haga en plan mismo destino Z y todas esas cosas Pero mismo destino Z es algo que se utiliza bastante Incluso en competitivo, lo único que hace es un mismo destino de dos turnos Así que bueno, vamos a empezar con este mandato Z Que es un movimiento bastante curioso Mandato, para el que no lo sepa Pues es un movimiento que hace que repita O sea, que Oranguru en este caso Hace que el Pokémon que él elija repita su movimiento elegido Así que bueno, vamos a utilizar poder Z Como veis aquí, pues es un combate doble Va con un poquito más de lag Muchísima gente se pregunta Que como consigo estos gráficos Yo he simplemente el Zitra Pero por ejemplo el Zitra en combates dobles Pues tiene bastante lag, ¿no? Así que vamos a utilizar el mandato Z en nuestro fail ¿Vale? En nuestro fail, por ejemplo Y vamos a hacer que fail haga Pues simplemente, yo que sé Un puño sombra, ¿vale? Vamos a hacer que fail haga un puño sombra A Rufle Que directamente no tiene ni efecto No afecta al Rufle de enemigo Vamos a ver qué pasa Ahora utilizamos, ahí está El mandato Z de Oranguru Y a ver qué pasa Si me sube el ataque Si de repente le afecta Si de repente no le afecta Mandato Z ha aumentado gracias al poder Z Ahí está, perfecto Utilizamos mandato Z En nuestro fail, perfecto Ahí está Mandato Z en nuestro fail Vamos, fail Utiliza otra vez ese movimiento de puño sombra Vale, cogemos el mandato Z Y a ver Vale, sigue el mandato Y repite su movimiento puño sombra Y no afecta al Rufle de enemigo O sea, básicamente es lo mismo Ahora veremos las características A ver qué sube Y demás Parece que no pasa nada Más allá de De lo normal No, supongo que algunas Stats subirá Ya que siempre sube Stats Y demás Pero bueno, así Vamos a ver ahora Si no me equivoco El mandato Z Elige a quien hacerlo de manera aleatoria Vale, el movimiento que se repite Lo hace un enemigo de manera aleatoria Y como veis aquí se han cambiado las estadísticas Vale Como veis aquí lo que hace el mandato Z Es subir el ataque especial De mandataco De nuestro gran guru Así que bastante interesante Ese ataque especial subido Pero parece que no tiene ningún Ningún efecto más allá de interesante ¿No? Así que bueno Vamos a meter un pequeñito corte Y ahora nos vemos con el siguiente mito Bueno rayitos Ya estoy preparado para el segundo mito Y viene de parte de Destroyer Que le pega bastante a este mito Y es que pasa si utilizamos Explosión Z O autodestrucción Z La verdad que iba a hacerlo con Golem y tal Pero he dicho ¿Por qué no hacerlo con un Magikarp Shiny? Ya que supongo que hará Una explosión más potente aún Así que un Magikarp Shiny Sin nada de Eps Nips en ataque O sea, lo he puesto con el peor ataque posible Utilizando Explosión Z A ver si acaba con este Rufflet Y con este Bulabi Así que vamos a utilizar Poder Z Además me habéis visto Que podemos utilizar Podemos informarnos Y si no me equivoco El Poder Z aumenta de potencia El movimiento Y si Explosión Es un movimiento de 250 de potencia ¿Esto cuánto tiene? A 200 O sea, no pasa de 200 Pero parece que utiliza El de Carrera Arrolladora Vale, y Autodestrucción Vale, y Autodestrucción Seguiría en lo mismo Vale, o sea Pero parece que no muere Fijaos que tenemos Vale, vamos a utilizarlo Contra Rufflet Y vamos a utilizar Mandato Mandato O sea, vamos a utilizar Mandato En Explosión Aca Vale, a ver que A ver que hace A ver si explota Luego de hacer el movimiento Z Así que si no me equivoco Mi Magical será el más rápido Lo he preparado en Eps Y en Eps Para que sea el más rápido Pero el más débil En ataque físico Vale, así que ahí está Explosión A Explosión A Que se envuelve En un halo de poder Z Y va a utilizar Carrera Arrolladora De Explosión Z O sea, Dios mío Un golpe de 200 de potencia Fijaos que tenemos Un golpe de 200 de potencia Solo por utilizar Autodestrucción Vale, o sea Que fijaos Este Rufflet Le quita la mitad De la vida Un Magical Con menos Ataque físico Que yo que sé O sea, si no me equivoco Tiene 10 de ataque físico Magical Y le ha quitado La mitad de la vida O sea, fijaos Con un Con un Yo que sé Un Pokémon Competitipo Un Pokémon Yo que sé Un Smirgol Que vaya bien De ataque físico Por ejemplo O un Tauros Que vaya bien De ataque físico Con Explosión Z Puede ser un golpe De 200 Súper fuerte Muy difícil de aguantar Sinceramente Así que Ha utilizado Creo que no ha utilizado O no ha podido utilizar Mandato Z O no ha afectado No sé muy bien Pasado Pero bueno Vamos a Simplemente Vamos a explotar Y vamos a pasar Al siguiente mito Venga Esta vez autodestrucción Y vamos a utilizar Creo que el mandato Ha fallado Porque no ha hecho nada Creo que el mandato Ha fallado Pero bueno Vamos a hacerse la explosión Aca otra vez Y que haga ya autodestrucción Y ahora nos vemos En el siguiente mito Dios mío Bueno rayitos Y ya estamos preparados Para hacer el último mito De curiosidades de hoy Luego pasaremos a un mito Súper chulo Que la verdad Cuando lo leí Lo encantó Pero bueno Hay que hacer este Que este viene de parte De ranger ¿Vale? Y es que pasa Si utilizas Canto mortal zeta Así que bueno Vamos a quitarnos La duda de la mente Canto mortal zeta Igual da menos turnos Para morir No lo sé Pero ahí está Canto mortal zeta Para todos Canto mortal zeta Parece que afecta a todos Bastante curioso Y vamos a utilizar Mandato en la voz Para simplemente Pues ver que pasa Así que bueno La voz va a cantar Y nos vamos a morir Todos en tres turnos En uno En cero Que va a ser Ese canto mortal zeta Tengo bastante curiosidad A ver que pasa La voz se envuelve En un halo de poder zeta La voz explica Toda su fuerza En un movimiento zeta Así que utiliza Canto mortal zeta Ahí está Canta la voz Y a ver que pasa A ver si morimos Todos de repente O no sé que va a pasar Pero bueno Tengo bastante curiosidad A ver que pasa Canto mortal zeta Los pokemon Vale Tres turnos Y utilizamos mandato Falla el mandato Y parece que dura Tres turnos Así que bueno Parece que no No se reducen los turnos Ni nada Habrá que ver Utilizan Pues bueno Los movimientos de siempre Habrá que ver Que stats Han modificado Que stats Se han modificado Pero parece que En tres turnos Muere todo dios O sea como el canto normal De toda la vida Pero vamos a ver Parece que todos Han modificado sus stats Ojo O no Caparazón Normastal Canto mortal Vale parece que no A ver Este tampoco hace nada A ver los enemigos Vale parece que no ha tocado Las stats de ninguno O sea simplemente Canto mortal No hace nada O hace que a lo mejor Los enemigos no puedan cambiar Puede ser que Canto mortal zeta Haga que los enemigos No puedan cambiar Eso ya no lo se O sea eso ya habría que A ver vamos a informarnos Todos los pokemon Que han escuchado Canto mortal Vale pues parece que no En principio no hace nada Canto mortal zeta Habría que estudiarlo Igual lo que hace es que No podamos Voy a intentar cambiar Yo de pokemon A ver si Si me deja Vamos con explosionaka Vamos a cambiar Y parece que si Que si que deja cambiar Así que bueno Habría que mirarlo Igual no deja cambiar A los enemigos Pero bueno Hasta aquí el último mito De curiosidades De ataques Y vamos a pasar Con un megamito Después del cortecito Bueno reyitos Ya estamos preparados Para el siguiente mito Vale la verdad Que me parece un mito Súper interesante En cuanto vi Lo vi Me entraron ganas De hacerlo vale Pero es algo complicado Así que os lo voy a intentar Explicar vale Vamos a ir con dos pokemon No son combate doble Uno va a ser Arceus Y el otro va a ser Kapan Vale Entonces lo que vamos a hacer Es Voy a hacer con Arceus Desarme Z Vale Voy a utilizar Desarme Z Con Arceus Pero Kapan Que es más rápido Va a utilizar Pisotón Va a matar A un A un pokemon De O sea Va a derrotar A un pokemon Enemigo Y voy a hacer que Arceus Al subir de nivel Olvide desarme Vale Entonces en teoría Arceus Debería hacer Desarme Z Pero ya no tendría El movimiento Así que bueno Espero que lo hayáis entendido Si no es ahora mismo En acción Lo vais a entender Mucho más fácil Pero madre mía O sea Me parece algo Súper interesante No sé que Que cojones Era el juego Pero bueno Vamos a hablar Con estos Con nuestros compañeros De mitos Del día de hoy Aquí con el chico Y la chica Con la parejita Así que bueno Ese es el plan Vale Nuestro Kapan Va a ser más rápido Que nadie Va a utilizar Pisotón Arceus Va a subir de nivel Va a olvidar El movimiento Z Que le he obligado A hacer Vale Que le he mandado A hacer Y a ver Que hace Que maldición hace el juego Si dice que ha fallado Si dice que no ha fallado Si dice que la vida Es muy dura Y que se rompe En dos Pero bueno Me parece un mito Muy curioso Y a ver que pasa A ver que Que ocurre Así que bueno Vamos a hacer Vamos a ir con Lo que hemos dicho Vale Este mito es de A ver Que lo mire Es de Luis Carlos Así que muchas gracias Luis Carlos De todas maneras Tenéis el El mote por ahí abajo Vamos con poder Z Y vamos a ir Con desarme Z Ahí está Agujero negro Aniquilador Perfecto Y vamos a ir Con Pues Se lo vamos a hacer A Ruflet Mismo Vale Y ahora vamos a ir Con Kapan Que va a ser más rápido Y vamos a ir Con Pisotón Vale Vamos a ir con Pisotón Y se lo va a hacer A Bulabi No lo va a aguantar Ni de coña Os lo aseguro Que no lo va a aguantar Ni de coña Y esta Kapan Utilizó Pisotón Bulabi va a pillar Y Nuestro Arceus Va a subir de nivel Vale Con un hack Que tiene el citre Y demás Nuestro Arceus Va a subir de nivel Fijaos que nos ha dado Un montón de experiencia Y esta sube de nivel Nuestro Arceus Perfecto Sube al nivel 20 Entonces ahora Lo que yo tengo que hacer No se cuanta experiencia Nos ha dado Espero que no No nos haya dado Muchísima Vale Vale Quiere aprender Tierra viva Ahí está Vamos a olvidar Desarme Perfecto Vamos a olvidar Desarme Olvidar este movimiento Ahí está Olvidamos desarme Y ahora Arceus En teoría Debería hacer Desarme Z Pero ya no lo tiene Así que a ver Que cojones pasa ahora Porque no tengo ni idea Vale Nos ha dado bastante experiencia Como se nota el hack Ahí Veis que Pues he metido un hack Para meter más experiencia Si no Sería imposible Que Arceus Subiera de nivel Y hiciera todo esto Así que ha aprendido Tierra viva Como bien he dicho Y le hemos hecho Olvidar desarme Así que bueno A ver que hace ahora Arceus Vale Utilizamos movimiento Z De tipo siniestro Utilizamos movimiento Z De tipo siniestro What the fuck Ahí está Utilizamos Toda nuestra fuerza Y agujero negro Aniquilador O sea Parece que no Que lo mantiene Vale Mantiene el movimiento Z Pese haber olvidado El movimiento Así que Madre mía Este Este Ruflet No lo aguanta Ni de Blast O sea Hasta luego Ruflet Hasta luego Ruflet Perfecto Nos vemos en otra vida Y bueno rayitos Voy a meter un pequeñito corte Porque me he quedado con curiosidad O sea Bastante curioso Que mantiene el movimiento Z Mantiene el movimiento Z Pero vamos a hacer lo mismo Pero sin movimiento Z Vale Vamos a hacer que Arceus Haga un movimiento Que luego lo obligaré a olvidar Vale A ver que pasa Así que bueno rayitos Nos vemos en un segundo Bueno rayitos Pues estamos de vuelta Vale Preparados para hacer lo mismo Pero sin movimiento Z Quiero decir Vamos a hacer un movimiento Y luego le vamos a obligar A olvidarlo a Arceus Vale A ver que pasa Así que simplemente vamos a hacer Yo que sé Eh Desarme Venga Vamos a hacer desarme otra vez Y vamos a hacérselo a Ruflet Vale Y ahora vamos a utilizar Pisotón En Bulabi Vale Bulabi va a morir Arceus va a subir de nivel Va a prender tierra Viva por desarme Y a ver que hace el juego Bastante curioso Que ha prevalecido el movimiento Z Ha prevalecido el movimiento No sé si ahora pasará lo mismo Así que ahí está Bulabi muere Subimos de nivel Olvidamos desarme Y a ver que Que carajos hace el juego Que carajos hace Porque la verdad Que bastante curioso este mito Muchas gracias a Luis Carlos Por proponerlo Yo me quedé en cuando lo vi Dije Osta pues que interesante Me dio bastante curiosidad La verdad Fijaos madre mía Arceus lo que sube de estadísticas O sea Quiero aprender tierra viva Pues claro que quiero Quiero aprender tierra viva Dios mío Vamos a olvidar desarme Ahí está Olvidamos desarme Perfecto Y a ver si lo utiliza A ver si utiliza desarme O a ver que hace O si el movimiento falla Utiliza Ahí está Olvidamos desarme Así que bueno A ver que pasa ahora Perfecto Subimos un montón de experiencia Fijaos que se nota un montón El hack Y a ver que hace Este arceus Dios mío A ver que hace Así que bien Ahí está Subimos bastante de stache Enkapan también Y ahí va La vida ha utilizado desarme O sea que continuamos utilizando Pese a haberlo olvidado Prevalece el movimiento Que hemos olvidado Fijaos que ahora ya no tenemos desarme Pero lo ha hecho de todas maneras Así que Bastante curioso Bastante curioso la verdad Vamos a acabar con la vida De este pobre Ruflet Que no tiene la culpa de nada Vamos Ruflet Vas a pillar O sea vas a pillar ahora Fijaos que el citra Da bastante lag No tiene efecto Pero me da igual Porque lo que lo voy a matar Es de un pisotón Que lo voy a hacer rápidamente Esto Utilizamos pisotón Contra Ruflet Y lo vamos a debilitar Perfecto Madre mía Hasta luego Ruflet Que curioso esto De que prevalezca El movimiento Z También lo de Lo de canto mortal Z Que aparentemente No tenía O sea canto mortal Z Que aparentemente Pues no tiene No tiene efectos secundarios ¿No? Pese a que todos los movimientos Tienen efectos secundarios Yo creo que algún efecto secundario Tendrá Pero no se sabe muy bien Madre mía Y subimos de nivel a tope Con los hacks Así que bien Perfecto Derrotamos a la parejita Rayitos Y lo vamos a ir dejando Por aquí Vale Ya sabéis que 100 likes Y pronto tendréis Nuevo episodio Muchísimas gracias Por todo el apoyo Que le estáis dando A la serie Espero que le sigáis dando Ahí un pedazo de like Que la compartáis Para que todo el mundo Pueda disfrutar De estos mitos De estas curiosidades Que la verdad Que yo soy una persona Súper curiosa Y a mi me encantan Y parece que a vosotros También os están encantando Así que bueno También si no sois parte De la familia de Rayitos Pues dad al botón De suscribirse Que vamos Los Rayitos Somos los mejores Así que no me enrollo más Nos vemos en el próximo vídeo Felices fiestas Rayitos Adiós ¡Gracias!